Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, a todos los profesionales del periodismo. Esta tarde estamos inaugurando un robot de una industria pionera de Castilla y León, como es Postquam, una empresa familiar radicada en Cigales, en Valladolid, liderada por grandes directivos locales que han hecho crecer esta empresa en los últimos años un mil por cien, lo cual a nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo por ver cómo en Castilla y León hay grandes empresas que empezando desde muy poquito consiguen crecer y hacerse tan grandes. El gobierno de Castilla y León está apoyando de manera indubitada a la industria de Castilla y León, en particular a la industria química y cosmética, que está incluida en el plan estratégico de industria, de promoción industrial, que ha elaborado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Además, para el ejercicio 2023 hemos consignado partidas que pueden afectar a industrias como esta, que sin embargo no han necesitado esta industria en particular, pero que sí que se podrán beneficiar otras empresas como son los 400.000 euros que hemos destinado a ciberseguridad, programas de ciberseguridad para empresas, los 4 millones de euros que hemos consignado para digitalización de la industria y el 1.170.000 euros que hemos consignado para renovación de maquinaria industrial. Con todo esto queremos mandar un mensaje clarísimo a toda la industria, no solo a la regional, sino a la de otros lugares. Y es que Castilla y León se quiere consolidar como una comunidad autónoma líder en promoción de la industria y que aquí la inversión y todos los proyectos empresariales son siempre bienvenidos. Sin más, me gustaría dar la enhorabuena a todo el equipo de Postquam, creo que hacen un trabajo impecable, está lleno de buenos empleados, profesionales, sé de buena tinta que el empleo aquí es una parte primordial, que se cuida mucho a los trabajadores y que están deseando seguir ampliando plantilla, con talento, con personas con competencias digitales y siempre mirando al futuro para que Castilla y León siga siendo una tierra cada vez más próspera y que nosotros lo podamos ver. Sabemos además que, como todo, hay multitud de factores que son importantes para la erradicación de empresas y para la inversión empresarial, como es la simplificación administrativa, en la que estamos haciendo un esfuerzo muy especial, como es la fiscalía para las empresas, donde también estamos poniendo el foco y, por supuesto, la estabilidad de las administraciones públicas, donde esta vicepresidencia, por supuesto, va a seguir dando una aportación positiva. Y sin más, damos por inaugurado el robot. Enhorabuena, que sigáis acumulando tantos éxitos, acumulando ventas y acumulando clientes satisfechos. Enhorabuena.